Un rayo giro llevaba y se lo mostró a la gente que a mí me están queriendo Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas gallegos con tenis el celebrador Cuando llegó aquel viejito a dos partidos retaba quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante voy en el buscado un hombre se levantó Le dijo reco maldito me quitaré lo bocor Me gustaría más tu amo estar Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato le echaron a un colorador Su flacera ya ni quiero volver Legitivo americano Todos los apostadores Al giro se voltearon Luego saltaron y en el aire se agarraron El giro se fue para atrás de la pechuga mortado Pero cantaba en el ruido Pero cantaba en el ruido Había muerto en colorado Y el ruido El rey con el traje de los tíos Y me lloró a los cargeros Que el rey con el dios tíos Y me lloró a los cargeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo ¡Tenemos! ¡Ay, tiene su gran dinero! ¡Gracias! 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 Con una flecha Ahora viste que ya no digas muerta Que nada es cierto Que son palabras ¿Dónde están Sinaloa y Jalisco? ¿Y Michoacán? Yo estoy tranquilo porque al fin le cuentan Y no escribieron las pencasabas La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca ¿Te imaginaste que si la veías Pati sería como una frenta? Si te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Reginearse con un reproche No sé si creer las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombra Y qué es Y dónde están los de Puebla Y los de Miracruz Y arriba Nueva York La pinta nueva es que almagre y de broma Vienen grabadas por nuestros nombres